Víctor, estamos de regreso y continuamos con más noticias a través de Estado por Estado. El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, afirmó que todas las obras realizadas a la máxima casa de estudios son de vanguardia y de lo más avanzado que existe a nivel mundial, reiterando el compromiso con la sociedad universitaria iniciando la construcción de aulas dedicadas a la capacitación de quienes son. Apenas hace dos años toda esta área era de tierra y lodo, esto era un espacio muerto que estaba desperdiciado y que permitía muchas cosas que no nos gustan en la universidad de inseguridad. Ahora es un espacio vivo, totalmente modernizado, con la mejor infraestructura, en las mejores condiciones, con una visión, con una vista en función de los edificios que hemos construido y de la sustentabilidad con la que se ha hecho. La Procuraduría General de Justicia desmantela peligrosa banda de secuestradores proveniente del Estado de Veracruz, donde en Puebla llevaron a cabo dos secuestros y nueve en el Estado vecino, mismos que fueron detenidos y aseguradas dos armas cortas calibre 38. Las víctimas correspondieron a la esposa del presidente municipal de Teciutlán y una estilista de la misma región. La investigación que realiza la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto es meramente por secuestro, sin embargo, al momento de la detención y de la ubicación de la casa de seguridad, como ustedes pueden ver, se encontraron diversas cosas, las cuales evidentemente no tienen factura o hasta este momento no la han presentado, y es como podemos concluir que pueden ser producto de diversos robos. Sin embargo, esta detención se dio el día de hoy, el Ministerio Público tiene que investigar para saber la procedencia de los objetos. La reforma laboral ha desatado controversia en el Estado de Puebla, ya que esta pretende defender los derechos del trabajador, así como la creación de fuentes de empleo. A continuación le presentaremos los diferentes puntos de vista en el siguiente reportaje. Las relaciones laborales en nuestro país y el mundo son motivo de controversias, debido a los vacíos que existen en las leyes que regulan este tipo de relaciones jurídicas, vacíos que ocasionan desigualdad y manipulación de las leyes laborales que transgreden los derechos de gran parte de la clase trabajadora. Sí, sin duda, la reforma que se está discutiendo en el Congreso de la Unión en México es una reforma trascendental, es una de las que se han llamado reformas estructurales, y son de las reformas que muchos consideramos que son indispensables para que México avance en un camino de modernidad, en un camino de progreso y desarrollo. Es una iniciativa que presenta el presidente Calderón, bajo esta modalidad que se está estrenando, que es la de iniciativa preferente. ¿Qué quiere decir? Que el Congreso de la Unión, en un breve lapso, la tiene que aceptar o rechazar, pero no la puede dejar ahí, como se dice coloquialmente, en la congeladora, sino tiene que entrarle a la discusión. De hecho, ya sabemos que los nuevos diputados han entrado a la discusión del tema. Acto relevante es la actual reforma laboral enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, la cual por su naturaleza deberá ser estudiada y aprobada o en su caso rechazada, misma que a decir de diferentes líderes sindicales en lo general consideran a esta iniciativa necesaria para la mejora de las condiciones laborales en el país, además de mostrar su postura ante dicha reforma. Es importante en la vida laboral, en la vida económica, dos factores, que es calidad y productividad, para que las empresas sean competitivas y para que el trabajador dé su esfuerzo, su conocimiento, es importante que tenga también el estímulo. El sector sindical o el sector laboral no le teme a la reforma laboral, pero sí estamos conscientes en que debe haber un respeto irrestricto a la autonomía sindical. Debe haber un respeto también al derecho empresarial. Y por ello, aquí en Puebla, estamos reunidos para demostrar a nivel nacional que cuando hay voluntad se pueden resolver las cosas. Vamos más allá en temas elementales que abonen a la productividad, a la competitividad de las empresas y que abonen principalmente al beneficio de los trabajadores, como lo hemos mencionado, una reforma con sentido social. Si nosotros eliminamos, como lo hemos demostrado, el impuesto, y ahí conseguimos, Franco, en la vez pasada, que llevamos el documento a la Cámara de Diputados de eliminar el impuesto al tiempo extra, estaremos dando un paso fundamental, primero, a la economía de los trabajadores, segundo, al fortalecimiento de las empresas. ¿Por qué? Porque hoy en día ustedes saben, los trabajadores ya no se quieren quedar a laborar tiempo extra, porque lejos de ganar más, ganan menos. Y en estos temas estamos muy de acuerdo, como fue la reforma del Infonavit, como fue la reforma eliminar el impuesto a jubilados y pensionados. Puntos medulares de la reforma, como son los derechos laborales de las mujeres, mayor transparencia en el manejo de las aportaciones de los trabajadores por parte de los sindicatos y distintas formas de contratar en relación al tiempo, calidad y finalidad, quedan en discusión y a la espera de las modificaciones que de la reforma haga el Congreso de la Unión. Por un lado está todo el tema de los sindicatos, en donde por lo menos nosotros en Acción Nacional nos hemos manifestado ya desde hace mucho tiempo a favor de una mayor democracia sindical, a favor de una transparencia en el manejo de los recursos sindicales. No se trata de intervenir en la vida interna de los sindicatos, sino se trata de darle seguridad a los trabajadores de la forma en que se emplean sus recursos que le son descontados para mantener a su sindicato. Lo menos que se espera es que si él participa como trabajador, participa aportando recursos para el sostenimiento de su sindicato, lo menos que se puede esperar es que el sindicato rinda cuentas transparentemente de los recursos. Con esta reforma se busca la mejora laboral para los trabajadores y sobre todo la creación de nuevos empleos y así disminuir los índices de desempleo en el país. Condiciones que permitan tener un mercado laboral más ágil, un mercado laboral más eficiente y que abra oportunidades de mayor empleo a todos. Nuestra ley laboral es una ley laboral que en su momento fue de avanzada, pero ya pasaron muchos años, las condiciones económicas en el mundo han cambiado y hoy se requiere flexibilizar las posibilidades de ser contratado y de que el patrón pueda contratar a un trabajador. Mientras más flexibilidad haya, siempre respetando los derechos de los trabajadores, repito esto es muy importante, que se flexibilice el mercado, pero se respetan los derechos de los trabajadores. De tal manera que esperamos que esto lo discuta con cuidado los señores diputados y senadores nuevos y esté siendo aprobado porque es una reforma, repito, muy importante para México y muy necesaria. Hasta aquí los hechos más sobresalientes de nuestro Estado. Continúe en compañía de Víctor a través de Estado por Estado.